¿Qué es lo que encontré? ¿Y eso? ¿Quién está aquí? No puedo reconocer quién es esta que está aquí. ¡Oh! ¡Ay, yo! ¿Cuándo nació Kai? ¿Sí? ¿De quién nació? ¿Y él que está aquí quién es? ¡Oh, mamá! ¿De cuántos meses nació Kai? La Kai increíble se emociona cada vez. ¿Cómo fue el padre? ¿Se acuerda de su hijo? Bueno, la encuentro increíblemente buena madre. ¿Tú no? Es que chiquitielo, madre. Pero mira. Mi guagua. Mi mona que estuvo para mi parto. Qué bonito. A ver, espérate. Y aquí... ¿Y quién es este, Kenita? Es David Beckham. No te creo. Oye, esta foto... ¿Y dónde fue? Esto es como en el aeropuerto, ¿no? ¿Dónde es? Fue en Madrid esa foto. Cuando él jugaba en el Real Madrid. Y yo lo encontré tan estupendo, Reggio, que dije, ¿cómo no voy a sacar la foto? Y cuando salió, te prometo que era como ver a un modelo. O sea, no parecía... Era un ángel. Y era, te prometo, que un modelo. Tenía talento deportivo. ¿Y con el Miguel no te sacaste nunca una foto? No. ¿Por qué? Pero una patina, más con el celular, así. No, no porque era parte como del código de privacidad. Y no nos sacábamos fotos porque entendíamos que en el fondo era ultra privado todo. Un ataque de... Imagínate, te roban el celular o pasa cualquier cosa. Entonces, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, si ahí me dio plancha pedirle a él, a Luis Miguel ni siquiera se me hubiera pasado por la mente pedirle fotos. Yo he estado con Lucho Jara y tampoco me he tomado fotos. Oye, Kenita, escúchame, porque esto para mí es emocionante, ¿me entendís? Que yo amo a Luis Miguel y a esta mujer estuvo al lado de él físicamente. Kenita, escúchame, y él es simpático, ¿no? Luis Miguel, o es pesado. O es como corto, así como que habla. No, ¿cómo va a ser pesado? No sé, porque como la gente dice, yo lo amo. Es un prejuicio. Y a ti no te daba como cosa cuando lo veía y así cuando lo miré ahí decía realmente, estoy aquí con este hueón al lado, no puedo creerlo. ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Me estás entrevistando? No, es que quiero saberlo como fan, que lo amo con toda mi alma. Y me dice que no lo puedo ir a ver una hora cuando vino porque me quedé sin entrar. Vaya a verlo. Un día lo conoceré. A ver, veamos, a ver. Uy, qué lindo. Y estos niños, tan bonitos. Esa va está muy buena. Uy, la media familia, qué lindo. Qué familia numerosa, me encanta. Mosa. Pablo, aquí están todos tus hijos. El que está aquí al lado, tú, yo, ¿cómo se llamo? Él es mayor, es Pablo, él es más, como más explorador. Y él que está aquí, este tiene que haber maldadoso. Ese es mi Diego, es como el más histriónico. Se tiene quinta. Como que ha hecho varios comerciales. Él, Martín y Tomás, el que está abajo, están saliendo en una película que se llama Malcriados. Pero todos han hecho comerciales. Y ella es la reina. Ella es mi princesa. ¿Cómo se llama? La Catalina. Sí. Así que no, todos unos atómicos. Ay, qué gracia. ¿Así? ¿Ese es tú? Esa soy yo. ¿Y él? Él es mi papá. Ay, qué papi. Esta fotito es de... En el colegio. Mero. Ahí está mi papi. ¿Primer día de clase? Sí. Esta fotito es como, creo que fue, no, fue como una licenciatura de cuando estaba en kinder. Es linda. ¿Qué te pasa cuando miras esa foto? No, 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 no. Me da pena. Me da pena porque esta fotito la tenía yo siempre conmigo. Sí, es que me acordé de mis fotos que tenía antes. ¿Qué mueve? ¿Por qué mueve la historia con mi papá? No sé dónde están. Ya van a aparecer. Me voy a buscar. Y si no, te quedo ahí con esas. Me está. Sí, lo que es lindo. Qué lindo. Oye, ¿y esto? Ay. Qué linda foto. Esto es la sisomo, ¿no? Las Javitas. ¿Ustedes eran amigas? ¿O no? Sí, no tan cercanas, pero le tenía mucho que ir. Pero trabajaron juntas, claro. La Javi tenía un grupo de amigas súper cercana, pero sí, trabajamos mucho juntas. Pura risa con la Javiera. Pura risa. Oye, perdona un comentario. Yo también fui bien amigo de la Javiera. Sí, Pablo Arto. Nos hicimos amigos, incluso en su matrimonio. Hoy día sigo en contacto harto con el marido. ¿Ustedes saben que se casó el mismo día que yo? ¿Cuál de todas las veces? ¿Sí? Ya. ¿Peniso? No, pero corrones. ¿Pero cuál es el mismo día? El mismo día. El mismo día de... ¿Cuál de todos los matrimonios? Alexa de Taylor, ¿ah? Ay, anda. ¿Me casé? Solo dos veces. Una el 2005, oigan, ¿verdad? Porque la gente a veces tiene mala memoria. Por eso mismo. El 2015, conversé los ríos, que duré menos que... ¿Para qué te...? Pero me respetía por eso el día, el día. ¿Seis meses? No, y después me casé el 2015 con mi actual marido. Y ese mismo día, se casó el 2015 Javiera Suárez con su marido. El mismo día. Mirá. La coincidencia. Ver esta foto que viene aquí, Dios mío, tengo miedo. Oh my gosh. ¿Qué panel? Ese día había ido la que él. Está Michael Roldán. A ver, tú. La mujer que está al lado. Ah, ¿no la nombras? Así es. ¿Pero la mujer que está al lado? No, pero yo no la nombro, sí. ¿En serio? No tenía el día, estoy ya... Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, nombrarla es caer en energía. ¿Qué pasa? No. Ay, que hasta que se me puso tenso acá. Cuéntame. Relaja, relaja, relaja. 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 Señora, esta foto de cuando yo estuve en intruso, ¿se acuerda? Partieron el programa tirando una cantidad de mentiras y de mala onda. ¿Ese programa? Mi papá en ese momento estaba en la UCI. ¿Quién? Y hicieron eso. Nunca me acoplé bien a ese grupo. Estos huevones eran malos. La conductora del programa me cortaba, yo daba una opinión, no me dejaban hablar. Y en diciembre me dice, Mariela, nosotros no vamos a contar más contigo. Ya, perfecto. Le dije, tengo un tema, mi papá está muy, muy grave. Les pido, por favor, que tengan cuidado con esto. ¿Cuándo lo vamos a comunicar? A fin de mes, Mariela, porque este mes tenés que venir. Ya, listo, le dije, porque de verdad quiero esperar que pase un poquito, porque él se va a preocupar, porque una persona de edad, lógico, se preocupa a su hijo, quedó sin un trabajo. Igual. Al otro día, en la mañana, teléfono, todo el mundo sabía. Y fueron tantas las llamadas que recibí de los medios. Y en medio de la UCI, ahí con mi papá, que, bueno, les dije, ¿sabes qué? Yo no necesito los falsos buenos deseos de nadie, ni que me canten la canción del amigo, ni que te amo extrañar, ni una hueá, no voy más. Me llaman de la cuarta y yo boté, pero así, ¡buah! Conté todo. Entonces, al otro día, hablaron ahí un montón de cosas de mí. Y yo con todos ellos, menos con la conductora y con esta otra persona diabólica, con todos los demás yo volví a hablar y se suavizó todo. Oye, no hay más fotitos. Estuvieron lindas las fotos, ¿cierto? Sí, todo bonito. Están buenas, qué lindas. Capítulo disponible ahora en MegaGo. Descárgala aquí. MegaGo.